Quisiera hacer esta envidia y llégarse sobre mi cueva Y para llegar a ti chiquitito, ilusión musical Desde Tepec y del Río Por debajo de la arena Corre el agua y no la vemos ¿Por qué nos quisemos tanto y ahora nos aborrecemos? Paloma, me con violencia Y dile a mi amor que aguarde Que sufre y tenga paciencia Que yo volveré más tarde Y más vale tarde que nunca, corazón Eso Vengo de San Juan del Río Subiendo y bajando a lo mar Aquí se acaban cantando Los besos de la paloma ¡Ey! Hasta ahí ese tema, claro que sí